Todos mis amigos piden que te olvide ya No saben ni lo que dicen, no te olvidaré jamás Conectada y no contestas, eso ya ni te interesa Tú pasaste por mi vida, pa' dejarme sin salida Cada vez que huelo yo tu perfume aquí Me recuerda los tiempos soñándote junto a mí Yo quiero que sepas, las cartas que he escrito yo por ti Tal vez verás, que te olvidaste de mí Yo quiero que sepas, las cartas que me asiste para ti Te escucharás, y ahora estás feliz Mi mensaje sin más te he escrito yo Enviártelo, no lo hice, no Debo buscar pa' saber si estás sola o si hay otro Ya que te dé su calor, que sepas Todos mis amigos piden que deje de hablar de ti Dejo que me des a mí, te quiero de vuelta aquí Yo que soñé con tu mirada, sé que tu vida no siente nada Saber que me has usado, para pasar un buen rato Cada vez que huelo yo tu perfume aquí Me recuerda los tiempos soñándote junto a mí Yo quiero que sepas, que te echo de menos Que nunca te olvido, que pienso y me enredo En mis sábanas mojadas, el sudor de tu cuerpo Yo quiero que sepas, que te echo de menos Yo quiero que sepas, que te echo de menos Que nunca te olvido, que pienso y me enredo En mis sábanas mojadas, el sudor de tu cuerpo Yo quiero que sepas, que te echo de menos Yo quiero que sepas, lo que has quedado escrito yo por ti Nunca les verás, que te olvidaste de mí Yo quiero que sepas, las canciones hice para ti Las que te unas, las que te unas O las que te unas Las que te unas Yo quiero que sepas que te echo de menos Que nunca te olvido, pienso y me reduzo En pisar una agujada, el señor de tus cuerpos Yo quiero que sepas que te echo de menos Yo quiero que sepas que te echo de menos Que nunca te olvido, pienso y me enredo En mis sábanas mojadas, el señor de tus cuerpos Yo quiero que sepas que te echo de menos No romantic Let's go Let's go Let's go